Por el tiempo, hablabas un ratito, Piero Serra te neutralizó, dice que te estudió en la semana, ¿costó? Ah, bien, bien, trabajaron bien, hicieron un gran partido, por suerte lo pudimos destrabar ahí con un gol en contra, pero para nosotros era importante ganar hoy, tuvimos una semana difícil, pero estamos con la cabeza en alto, tenemos un gran grupo, así que estamos en Alianza y tenemos que salir adelante. Tú bien lo mencionas, Hernán, hoy ganó Alianza, que era lo más importante, pero hay muchas cosas por mejorar, ¿no? Hoy Alianza le costó muchísimo, de hecho el gol de la victoria es por un autogol. Sí, obviamente, como te dije, no fue un partido fácil para nosotros, nos están costando algunas cosas, sobre todo los externos, que nos vienen perjudicando hace tiempo, pero bueno, nosotros estamos trabajando de la mejor forma, esperando, dándole un poco de tranquilidad también a los dirigentes con esta victoria, para que elijan de la mejor forma y con más tranquilidad al próximo entrenador, y con confianza, con confianza en este grupo, nosotros necesitamos tener a la gente de nuestro lado, sé que es un momento difícil, pero no estamos en crisis, perdimos un partido, importante sí, pero perdimos un partido, estamos ahí, ahora quedamos ahí punteros, obviamente faltan partidos, pero creo que estamos en el camino, muchas cosas para mejorar, tenemos que ser autocríticos, pero estamos en el camino. En lo personal, ¿cómo tomaste la salida de Restrepo? Te lo pregunto también, porque en una publicación del propio técnico hay un comentario tuyo, hay un buen comentario, ¿cómo lo tomaste? No, obviamente, nos duele a todo, por la gran persona, el gran entrenador que es, junto con su cuerpo técnico, como dije en el mensaje, no lo pudimos defender de la mejor forma, porque los resultados no se nos dieron, pero se fue un grande, un grande que nos dejó un legado, que nos dejó cosas muy importantes, una idea de juego clara, y hacía tiempo que eso no pasaba, que un tipo venga y deje un legado en el club, y que a todos nos duela de esta manera que se vaya, pero sabemos que el fútbol es así, y alianza un club grande que siempre exige el máximo, ¿no? Entonces, de parte nuestra también tenemos que ser autocríticos, sabemos que somos gran responsables también de esa parte de que sea de un entrenador, y tenemos que poner la cara, poner la cara y salir a defender esta camiseta, que no es poca cosa, como dije anteriormente, muchas cosas externas nos perjudican, pero vamos a ir contra todo y con todo para conseguir clausura. La última, Hernán, y te agradezco. Hoy el hincha de Alianza está molesto, ¿no? Por los resultados, sobre todo por el clásico. ¿Hay algo que decirle hoy al hincha de Alianza? Que tenga un poquito de paciencia, sabemos que están molestos, obviamente, normal, y lo entendemos, nosotros nos ponemos en el lugar del hincha y entendemos que esté molesto, pero nosotros estamos haciendo lo mejor, tratamos de dar lo mejor siempre, a veces las cosas salen, a veces no, pero de parte del grupo estamos haciendo lo mejor, los dirigentes están haciendo lo mejor y esperando poder ganar el clausura, creo que como dije anteriormente, estamos en el camino. Ok, Hernán, gracias. Muchas gracias.